...segurarnos de que el Rey de las Nieves congele a Crystal, su única heredera al trono. Y entonces te vuelves invisible, dejando ver solo tu sonrisa. Gracias, señora Chesire, por esta provechosa presentación de la... ...etiqueta de invisibilidad. Y ahora, démosle una cálida bienvenida al Rey de las Nieves. No, sin aplausos. No hay nada divertido sobre el invierno. Es oscuro y frío e imperdonable, como yo. Y yo lo controlo todo. ¿Eso les da escalofríos? Podría transformarlos a todos en una parvada de pingüinos con un giro de mi muñeca. Está bien. ¿Qué le sucede? Sí, definitivamente hechizado. Alguien ayúdenme a detener. ¡Criatura miserable! ¡Cuánta insolencia! Ni siquiera merecen ser convertidos en pingüinos. Voy a convertirlos a todos en hielos. Es suficiente, papá. ¡Basta, padre! ¡Intentamos ayudarte! Traicionado por mi propia sangre y nieve. ¡Papá, por favor! ¡No ves las cosas con claridad! ¡No! ¡Las veo claras como el cristal, traidora! ¡Hija, jamás te sentarás en mi trono! ¡No tendrás poderes de hielo nunca más! ¡Tú estás desempoderada! ¡No! ¡No tendrás poder! 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 ¡No Y eso, querido hermano, es lo que llamamos los gemelos Frost A un paso de reinar sobre el invierno El rey de las nieves se va Amigo, ¿quién invitó a ese tipo? La tormenta de nieve del siglo que vivimos es un enorme beniche del rey de las nieves Creo que acabo de encontrar mi gran historia Y se lo mejor que tú me notas He elegido seguir mi destino Como la siguiente reina de las nieves Pero mi futuro se lo acaba de llevar una ventisca